Música Este es un programa del CREA Bolivia, está destinado a incentivar la producción de maíz y sorgo. En esta oportunidad estamos con dos ensayos de sorgo, uno es destinado exclusivamente para la producción de grano y el otro es destinado a la producción de encilaje para engorde de ganado. El objetivo principal en ambos ensayos es hacer una validación y valoración de las características agronómicas de cada uno de los híbridos que nos han proporcionado las casas comerciales. En base a eso sacar una conclusión que esté de acuerdo a los objetivos que percibe el CREA Bolivia, destinado a incentivar su producción de granos. El agricultor va a analizar cada una de estas variables agronómicas y va a decidir por cuál es lo que le conviene para su zona. Dentro del programa, como son parcelas demostrativas, se quedó en que se iba a hacer un manejo de acuerdo a lo que el agricultor hace en su zona. Nosotros sugerimos y el agricultor lo puede utilizar, lo que sí hacemos es el monitoreo de todo lo que se viene haciendo en todo el ensayo y le damos una recomendación general para que en todos los híbridos se haga lo mismo, que no haya ninguna variación y si hay que hacer alguna aplicación o alguna fertilización se haga la misma en todos por igual. Es una forma de transferir tecnología y generar tecnología hacia sus asociados. Es algo que hace mucha falta en Bolivia porque ya no hay un organismo estatal que haga transferencia o extensión agrícola. Entonces los agricultores se ven en esa necesidad o imposibilidad de acceder a la tecnología. Y esta es una forma de generar tecnología y transferirla al mismo tiempo. Creo que muestran muy buena perspectiva del sorgo, muy buen potencial. Bueno, esperamos evaluar los ensayos para tener el dato final de rendimiento. Para las empresas auspiciadoras del programa es una muy buena vitrina de presentación y de difusión de sus materiales. Es un ambiente muy interesante como son los grupos CREA y los miembros CREA, tanto agrícolas como ganaderos y mixtos en general. El objetivo de la siembra del sorgo, el productor en lo que hemos visto hoy tiene las ofertas de sorgo forrajero para producir materia seca, para mejorar un sistema de siembra directa con mayor cobertura o un sorgo doble propósito para hacer encilaje, por ejemplo, o un sorgo forrajero también para encilaje y luego para enriquecer la dieta con grano. Y los sorgos graníferos, directamente para producir grano. Y dentro de eso lo que hemos visto es la gama de sorgos graníferos con mayor aporte de materia seca o de cobertura al suelo y los graníferos con menor aporte de cobertura. No hay ninguna preferencia comercial por ninguno de los materiales, simplemente se evalúa el potencial de ellos según el objetivo que tenga el productor por grano, por forraje o por aporte de cobertura. ¡Gracias!